Otra forma. Profe, una cosita, una cosita por ahí, profe. Estoy viendo que el espacio es muy pequeño. Claro. Es para el método del ocioso, rapidito. ¿No es cierto? Listo. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? A ver, quiero ver, quiero ver. Ahora sí. Me está, miren. Cuando tú tomas, escuche, todo lo que es hacia arriba, positivo. Es método vectorial. Se llama método vectorial. Se usa vectores. Positivo y hacia abajo negativo. Entonces la fórmula sería acá, sí, ve. Yo conozco acá en este dato solamente la altura. Entonces yo puedo decir así la fórmula H. Pero vector es igual. Velocidad inicial, también vector. Por el tiempo, el tiempo no es magnitud vectorial. ¿No es cierto? Aquí es más obligatorio. Ahí más es obligatorio. Un medio. Gravedad también es una magnitud vectorial porque es aceleración. Entonces es vectorial por tiempo al cuadrado. Es muy fácil, chicos. Muy facilito. ¿Cuánto es H, la altura en este dato? 100, pues. Pero es hacia abajo. Entonces menos 100. ¿Cuál es la velocidad? A ver, velocidad inicial. A ver, velocidad inicial. Hacia arriba, ¿no? Entonces positivo acá, 40 T. Más. Pero esto es negativo. La gravedad es hacia abajo. Entonces negativo. ¿Esto cuánto sería entonces? Menos 5 T. ¿No es que T es menos? Entonces menos 5 T cuadrado. Resolviendo esto, T igual a 10 segundos. Hoy, profe, en tres pasitos. Depende de ti, chicos. Hasta luego. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!